Ya me somos. Adelante. Ya me somos, mi... Siéntese. Bienvenido. Eh, me llamo Morito Juan. ¿Qué tal? Cuénteme. Pues, he venido porque tengo ahora desde hace tres meses. Uh-huh. Eh, en estos tres meses he tenido dolores de hígados. Constantes, han sido... Y tuve una semana al hígado fastidiados. ¿Qué le pasó? Pues, si conoce que me dieron galufo, que yo ni como galufo. Pero ahora estoy bien. ¿Por qué me he tomado en el sobre que me daba un amigo y me dice, te toma las pedifenas? ¿La? Que me tomara las pedifenas. Es un sobre que se hace con agua y me quita. Ahora no me duele nada. Muy bien. ¿Y qué tiene entonces? ¿Molestias de hígado? No, ahora no tengo nada. Eso fue hace tiempos. Ahora no. ¿Y qué le ocurre ahora? Ahora que vengo porque tengo mi hora desde hace tres meses que le he pedido. También hace dos meses. Vamos a ver. Vamos a ver si la entiendo. Usted me está diciendo que le ha dolido el hígado durante un tiempo, pero... Y también luego me ha dolido la parte del cóctez. Entonces lo que le duele es la espalda, ¿no? No, ahora no me duele la espalda. Estoy a 12 dos meses. ¿Qué le duele ahora? Ahora nada, joder. Y estoy bien. Pero como me ha dado la hora para venir al médico, digo, pues ya aquí la tengo, pues voy a aprovecharla, joder. O sea, me está diciendo que no le ocurre nada y viene. No, claro, joder. Ah, pero no toquenle botones. No toquenle botones. No toquenle botones porque yo pido el día ahora. Si tú no me llamas cuando yo estoy malo, joder, pues ahora que me toca a los tres meses te jode y me escuchas. A mí, dice, a mí de trabajo. Esto es seguro que te va a la feña de... No toquenle botones. No toquenle botones. Vamos a ver, vamos a ver, caballero. Vamos a ver, caballero, le pido. Que yo me toca, que yo me toca, me dice. Tiene la hora de ir médico. Ya han pasado 10 minutos, yo no me voy, ¿eh? ¿A qué ha venido usted si no le ocurre nada? Joder, tres meses para conseguir una hora de ir médico, digo, por lo menos lo conozco. Mire, esto es absurdo, ¿me entiende? No toquenle botones. No tengo tiempo que perder. O abandona la consulta o llamo a la fuerza viva. Tiene, tiene mucha cara. ¿Por qué no me ha recibido cuando estaba rabiando de dolor? Esto no me gusta. Ah, ¿por qué me tiene tres meses para venir? No puede ser. Espera que a lo mejor me quedo tres meses.